hola a todos familia hermosa una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 y en esta ocasión quiero hablar del plan que tiene nicolás maduro con corea del norte así es nicolás maduro planifica tener algo más fuerte con el dictador kim jong un todo cobra sentido el viaje que hizo hace un tiempo atrás el hijo de nicolás maduro a corea del norte la apertura actual de la embajada en pyongyang la misión de diosdado cabello hace una semana como mensajero todo esto es el trabajo previo a la visita que muy pronto anunció que haría maduro a que a kim jong un él quiere sellar una alianza quiere establecer el eje del mal caracas la habana pyongyang quiere ratificar el desafío a los eeuu quiere asesoramiento para evadir las sanciones los detalles los ofreció el diario del navío una fuente de inteligencia cercana al mismo nicolás maduro muy pronto iré a corea tú abriste la puerta el camino le dijo nicolás maduro a diosdado cabello este miércoles pasado maduro lo logró visitar a corea del norte desde que llegó al gobierno ha hecho esfuerzos por acercarse a ese país asiático permitiendo ahora una embajada en caracas celebrando en venezuela sus efemérides apoyando todos los esfuerzos de kim jong un poco a poco maduro ha estrechado los lazos aunque lo cierto es que en los últimos meses la relación ha tomado un nuevo impulso según fuentes de inteligencia cercanas al régimen le han comentado al diario al navío que lo que busca maduro en corea del norte es asesoramiento para lograr evadir las sanciones de eeuu ya que ellos son expertos en eso de acuerdo con una investigación del centro de estudio de defensa avanzada de los eeuu corea del norte emplea los siguientes mecanismos para evadir sin sanciones un complejo sistema de traslado en puertos envíos secretos en mar abierto y puras empresas de fachada bradley o bebson presidente del foro económico de la república popular de corea en la universidad john hopkins de washington agregó en un reportaje que el gobierno norcoreano es cada vez más resolutivo eludiendo sanciones además de eso cuenta con el apoyo de muchas empresas extranjeras otros detalles que tienen las naciones unidas al respecto que fue publicado en agosto es que corea del norte representa una gran amenaza cibernética ya que sus hackers han robado más de dos mil millones de dólares en criptomonedas hablamos de bitcoin ceterios en los últimos años el diario al navío también contó el testimonio de un testigo de excepción en donde nicolás maduro le hizo una pregunta y ya precisamente al mandatario coreano cómo hacen los de corea para eludir las sanciones el acercamiento a corea del norte coincide con el mayor cerco a nicolás maduro esto ha agudizado como consecuencia del informe de bachelet y de las medidas decretadas por el presidente donald trump de los eeuu se ratifica el desafío del chavismo y de maduro hacia los eeuu y hacia la comunidad internacional demuestra que por muy bloqueado y acosado que esté tiene cierto margen de maniobra actúa con independencia y escoge a los amigos a su compañero de viaje en julio el hijo de maduro nicolásito maduro guerra visitó corea con la delegación de juventudes del pesud el partido chavista y se decisó en alabanzas sólo para kim jong un junto con la hija de evo morales en agosto maduro abrió una embajada en pin jong un ahí el vicequensiller para asia rubén darío molinas el encargado de la misión de establecer contacto con los altos funcionarios norcoreanos el paso definitivo lo dio finalmente diosdado cabello la semana pasada el número 2 del chavismo y presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente al servir como mensajero de maduro como lo dije la semana pasada maduro no maduro tenía una carta para kim jong un y cabello se la entregó a través de un intermediario nunca se reveló su contenido pero ahora se intuye que la misiva está relacionada con la visita que maduro quiere hacer a pyongyang también se sabe que maduro mató dos pájaros de un solo tiro le envió la carta a kim jong un para definir su viaje a cabello lo mantuvo lejos de caracas ya que maduro estaba en moscú reuniéndose con el presidente de rusia vladimir putin para pedir un préstamo que no le dieron como se también se dijo por la misma fuente cabello al ser presidente de la asamblea constituyente considerada la supra poder por el chavismo sería el encargado de tomar una decisión en el país en caso de que algo le pasara a maduro de corea del norte cabello también trajo acuerdos tremendos acuerdos dijo maduro muy largos agregó cabello se pierden de vista los acuerdos de la república democrática de corea sentenció maduro más que los acuerdos la fuente destaca que se ratifica el desafío del chavismo y de maduro hacia eeuu y hacia la comunidad internacional demuestra que por muy bloqueado y acosado que esté tienen cierto margen de maniobra maduro está tratando de escoger a sus mejores amigos eso sí maduro debería tener mucho cuidado con estos compañeros de viaje ellos no toleran la corrupción ellos saben que en todas las instancias del gobierno en corrupción eso dicen las fuentes que sabe lo que se habla porque se ha reunido con funcionarios de la embajada de corea del norte en caracas incluyendo el embajador rizun hill también es importante destacar que maduro ratificará este miércoles la alianza con cuba la que nadie podrá romper dijo maduro y es que cuba también es un factor importante en la relación corea del norte una misión en washington dijo a el diario que maduro se acerca a kim jong un por recomendación directa de la habana en noviembre del 2018 el presidente de cuba miguel díaz canel visitó corea del norte y se reunió con kim jong un este contacto confirmó los lazos de amistad que actualmente tienen estos dos países sin ir más lejos este lunes al poco de tiempo de marcharse cabello aterrizó en pyongyang una delegación de la fiscalía suprema de cuba encabezada por alicia montesinos lee vicefiscal general allí estableció alianzas de cooperación jurídica para las sanciones no se han ofrecido detalles al respecto de momento la agencia telegráfica central de corea del norte que ha venido dando seguimiento a los viajes de maduro no ha dicho nada sobre la próxima visita que hará el bobo de cúcuta a esa ciudad hasta aquí la información les hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas que me regales un like y como siempre darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones un abrazo rompe costillas ánimo y y y y y y y y